Hoy los candidatos a la Alcaldía de Bogotá plantearon sus propuestas sobre el desarrollo urbanístico que debe tener la capital durante los próximos años. Coinciden en la necesidad de modificar el plan de ordenamiento territorial de manera concertada para impulsar un crecimiento ordenado y sostenible. Los candidatos a la Alcaldía coinciden en que se debe hacer un nuevo plan de ordenamiento territorial, un POT concertado con todos los sectores. Lo que hay es construir un nuevo plan de ordenamiento territorial, uno nuevo con concertación. El POT de Bogotá tiene que ser no solamente legal sino legítimo, lo que quiere decir que tiene que ser concertado, conciliado con participación ciudadana. Para Carlos Vicente de Ruh, el POT debe tener en cuenta el desarrollo en municipios vecinos. Tenemos que avanzar hacia un POT regional. La sabana no la podemos partir en los POT de un gran número de municipios vecinos a Bogotá. Más el de Bogotá. Todos coinciden en que el plan de ordenamiento territorial no debe imponerse por decreto, por lo que la candidata progresista invitó al Consejo a no ser un palo en la rueda para el trámite de este tipo de iniciativas. Mi propuesta sería lograr todos los consensos y esperamos que el próximo Consejo no sea un Consejo solo dedicado a bloquear las iniciativas de la Administración. Las declaraciones se dieron durante el foro Ciudades del Futuro.